Hey, hey, hey chicos que tal como van todos, muy bueno, dale, autos sin tonelar, esos son de los autos más básicos que se pueden encontrar en la calle, ay mira, ni siquiera puedo hacer un arranque decente, autos de los comunes, de los mortales, digámoslo así, porque estos son autos normales y los autos con los que solemos siempre correr son como autos más anormales, estos están más para el bolsillo de la gente, los otros no, ay, mirad los rompitos que yo hago, los rompos, los trompos, los, bueno, llanten, es que se me patina mucho el auto, pero si hay autos toneados acá, yo pensé que eso era sin autos, es que yo no, esto no sé que son sedanes, yo no tengo ningún auto en esta categoría, cosa, cosa que debería de tener uno, porque si no, definitivamente voy a tener que comprar un auto de esos y si no, no voy a poder competir después en este tipo de carreras, pero casi nadie tiene autos toneados acá, el único que tiene es el anfitrión, parece, que es el que me pitó hace un rato con su pito camionero, porque después todos los que voy viendo son como autos muy básicos sin tuneo, bueno, ¿de qué voy? voy séptimo de doce, esto se llama jugemos, jugemos rey, o sea, no se llama juguemos, no creo tampoco que hubiera querido escribir eso, o que diga eso, realmente no sé qué idioma es eso, bueno, en inglés, ¿no? porque rey, ya sabemos qué es, pero jugemos, no sé qué quiere decir, y esto, ¿cómo es que es? bueno, son cuarenta y siete puntos de control, es una carrera punto a punto, y vamos seis de doce, muy bien, una vez dicho esto, tenemos, ¿qué podemos decir? que tenemos un grupo de tres que están adelante muy pegados, y tenemos a estos dos acá, que los podríamos usar para hacer un buen rebufo y conectar a los tres de adelante, y vamos a ver si se dejan conectar, esto es con acelerón, supongo, no me acuerdo, pero supongo que sí, es que mira que no les llegó, yo creo que sí es con acelerón, no recuerdo bien, pero... Sí, mira que se están haciendo rebufo entre esos dos, y por qué me dejan a mí fuera de la fiesta, si yo también quiero jugar con ustedes al rebufo, no, mira que no me dejan, punto, se pegó uno ahí un poquito, creo, pues no, ni me llegan, ni me dejan llegar, ni nada, estoy yo fuera de la fiesta, ahí aislado de todos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para llegar a esa gente? están a siete segundos los dos primeros, y luego ahora tenemos tres que están ahí muy juntos, y hay uno, que está aquí, no más, y que no conecto por nada en el mundo, ahora, ahora, como que me acerqué más, pero, pero nada, o sea, más de ahí, no, bueno, ya, lo veo más cerca, lo siento, más cerca, está 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 más cerca, lo voy a conectar, vamos, 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 ahí estás, ahí estás, mira dónde te iba a conectar, en una curva, genial, vale, un rebufo en plena curva, muy bien, si no te quitas, amigo, vas a pasmar contra la pared, eso, está muy bien que te quites, tienes un auto tuneado, porque yo no, si me vas a hacer un acelerón, házmelo, y no me toques, y no me peques, vale, muy bien, ¿eh? ¿qué pasó? yo no le hice nada a ese loco, se ha derrapado solo, primero se respawnió de una forma muy extraña, y luego se derrapó, yo no lo toqué, explotó alguien, no, no me digas que me he dejado el maldito punto, pero por favor, tengo la oportunidad de hacer algo bueno, en realidad no tanto, porque hay dos, sí pasaron derecho, pero yo no, mira, mira estas cosas que se encuentran acá, ¿qué es esta locura? pero por favor, pero por qué me tienes que pegar a un tonaranja, maldita sea, ya vas a ver cómo te agarre, te voy a dar un... terminaron, ya termino el primero, termino el primero, termino el segundo, la meta está ahí, ahí está la meta, voy a terminar quinto, top 5, está bien, pues que se le puede hacer el naranja, me dejó con bronca, no alcancé a tomar revancha, está bien, ¿qué? ahí arriba, bueno, chicos, ya saben, si les ha gustado la carrerita, pueden dar like, suscríbanse, y nos vemos en un próximo videito, chao, chao.